Esta es una escena subacuática con un efecto óptico muy interesante. Por un lado, la cámara toma al cuerpo sumergido, que se ve sin distorsión óptica. Y por otro lado, hay un arco de círculo dentro del cual se ve el exterior, distorsionado como si hubiera sido tomado por una lente especial. Esa ventana circular que se ve debajo del agua es una de las encarnaciones del quiebre de los rayos de luz, de la refracción de los rayos. Cuando un rayo de luz va de un punto en el aire a un punto en el agua, no sigue el camino más corto, la línea recta, sino el camino más rápido. Y como la luz viaja más lento en el agua que en el aire, el camino más rápido es una línea quebrada. ¿Cuánto se quiebra? Está dado por el frenado de la luz al entrar al agua. En el agua, la luz va un 75% más despacio que en el aire. Y también por el ángulo con el que incide el rayo. Y cada rayo forma con la dirección vertical un ángulo más chico dentro que fuera del agua. Entonces, hay rayos rasantes a 90 grados con la vertical que entran al agua a unos 48 grados. Para un ojo o una cámara dentro del agua, todo el hemisferio exterior queda comprimido a un cono de 97 grados. Los rayos que vienen fuera de ese cono provienen del interior del agua o son rayos reflejados en la superficie del agua como si fuese un espejo. Y por eso, a este fenómeno se le suele llamar reflexión total interna. Y acá tengo otros ejemplos interesantes. Fíjense que una lente normal abarca más o menos 60 grados. De modo que para ver el círculo completo hay que usar un gran angular. Y como no tengo una cámara sumergible, se me ocurrió hacer un experimento con una fuente con agua, poniendo unos muñequitos afuera, y una planta también para que se vea el efecto, un objeto dentro del agua y un espejo en el fondo. Cosa de poder sumergir apenas la cámara del celular y cruzar los dedos para que no se me estropee. Por eso no lo recomiendo. Y en efecto, cuando sumerjo el celu, se ve el arco de la reflexión total y fuera del arco, el interior de la fuente. La tapita esa de color. Los invito a probar variantes, pero mucho cuidado con el celu. Soy Alberto Rojo y esto es Física en Cuarentena. Si querés ver todos los videos de la serie, podés hacer clic acá. Y si querés suscribirte al canal, podés hacer clic acá.